Tienes míos ores más valles Tienes míos ores más valles Del mío eterno caminar Del mío eterno caminar Que salgo a la calle y digo Muerte cuando vas a llegar Y reúnes horas al tres Y reúnes horas al tres Ya quiero volveme atrás Ya quiero volveme atrás Salgo y digo ya la muerte Te arrezo, ven, te llamas Y así nando pelbundú Y así nando pelbundú Durlando entre el sí y el no Durlando entre el sí y el no Mientras que mira la muerte Eso de ti no lo yo Música Ahora estoy tranquila Ahora estoy tranquila Ya no me habla Ya la espera Ya no me habla Ya la espera Sé que un día va a venir Pues que venga Cuando quiera Música 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 Música